Vamos con el programa de Buena Salud, hoy día sábado, 15 de noviembre, de noviembre, tú siempre me pones noviembre, diciembre, 15 de diciembre, vamos a corregir eso, pero bueno, lo interesante es que estamos en vivo y en directo, para el Perú y para el mundo, estamos en la web www.capital.pe, estamos en Capital TV, y por supuesto en los 96.7 FM Radio Capital, y para todo el mundo, estamos, hemos recibido muchas llamadas, ¿qué les pareció el bloque anterior? Interesantísimo, ¿no? Medicina Natural, yo creo que vamos a seguir hablando de Medicina Natural, es muy buena, y ojo, que son gente muy especialista, José Luis Pérez Salvela, muy conocido, también está aquí en su programa desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana, muy temprano, viene acá Radio Capital. Y ahora, otro tema, interesantísimo, ¿usted cree en Papá Noel? A ver, comente, yo la verdad, yo la verdad que sí, he creído en Papá Noel, no sé, o quiero seguir creyendo en algo, y sigo creyendo en una ilusión, que de niño a mí me daba mucho, mucho gusto. Y lo sigo pensando, veo al Papá Noel, me da mucho gusto. ¿Qué piensa usted? ¿Es bueno que los niños crean en Papá Noel? Quizá se puede llamar Papá Noel, o tal vez otro, ¿no? Taita Noel, pero creer en un ser que tiene que estar en las fiestas navideñas, y que es el que trae los regalos, o él es el que hace esa voz muy del viejito, ¿no? Muy bien, vamos a tratarlo con una especialista, la psicóloga Silvana Ardito, está acá con nosotros. Silvana, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Silvana, yo creo en Papá Noel. Sí. ¿Puedo creer? ¿Puedo seguir creyendo? No. Mi espíritu de niño siempre sale. Y los niños, muchos creen en Papá Noel, creen que va a venir ahí, y que le contaron el cuento este de que el señor viene de rojo, ¿no? Y viene del polo, ¿no? Sí, hay toda una creencia y todo un relato y toda una leyenda detrás, ¿no? De todas nuestras creencias que podamos haber tenido de niños. Definitivamente el tema de las creencias o el tema de las fantasías que podamos nosotros tener de niño no son más que, digamos, pensamientos o creencias que los padres mismos han vivido de forma displacentera. Muchas veces sí que tratan de concentrarla en una creencia o una idea mucho más linda para los niños, ¿no? En el tema de que haya pronto un personaje, ¿no? Vestido de determinada manera y que pueda traer algún regalo o alguna recompensa, ¿no? Después de haber hecho todo el año bien o haberte portado bien, que es la típica, ¿no? Sí, porque eso era lo que nos decían, ¿no? Si te portas bien, Papá Noel te va a traer algo y algo en recompensa a lo que hiciste. Fuiste un buen chico en todo caso, ¿no? Pues tú eres una buena chica y te portaste bien. ¿Influye en algo en los niños? ¿Podría ser nocivo de que puedan creer en este ser? No necesariamente, bueno, viene de una historia real de San Nicolás, en realidad todo un tema detrás de una leyenda, en verdad, de otros países. Sin embargo, ¿hasta qué punto nosotros podemos hacer de que nuestros niños sigan viviendo en la fantasía, ¿no? Porque, ok, genial, parte de la fantasía en los primeros años de vida, el juego es parte de toda la ilusión y las creencias y la magia que debe tener el juego de por sí. Y es muy importante el tema de las fantasías y los juegos para el desarrollo, inclusive de las funciones ejecutivas. Claro, ¿no? ¿Y eso hasta qué edad más o menos? ¿Los tres años, cinco años? Me refiero a las fantasías en general. En general, eso es dependiendo del ritmo y del tiempo de cada niño. Hay niños donde ya se empiezan a cuestionar. Cuando un niño ya percibe la realidad y se empieza a cuestionar, está preparado para escuchar realmente la verdad, por así decirlo, ¿no? Eso va a depender de cada niño, el tema de las edades. Pero, bueno, ahora están cada vez más adelantados. Antes era, digamos, los niños de diez años todavía creían en Papá Noel. Ahora, de los cinco, ya están súper... Nos dicen, no existe Papá Noel. Sí, están súper estimulados. Era mi papá vestido de que se había disfrazado. Claro, inclusive hay otros niños que ya, bueno, los papás deciden, ¿no? No crearles un personaje, sino decirles, bueno, en realidad somos tus papás los que te extraemos a algo, ¿no? Entonces, también es válido, ¿no? Todo este tema detrás de la ilusión que hay detrás de la Navidad, ¿no? Ahora, la Navidad es una historia, un tema religioso. Sin embargo, los fantasías o acompañamientos que hay detrás de esto es un tema ya más de leyenda, ¿no? Claro. Y no debería ser, bueno, ahí viene la parte de la leyenda, lo hace místico, ¿no? Lo hace mágico. Porque realmente cuando uno es niño, lo que adora de esto, y te comento que yo lo siento así hasta ahora, ¿eh? No, yo no soy un niño, definitivamente, pero siento magia en la Navidad. Y quizá eso es de mi inconsciente, desde muy niño, que me hicieron sentir de que este día es un día mágico y lógico, y si lo juntas con la parte religiosa, aquellos que así lo sienten, bienvenido, ¿no? Claro, aparte detrás de todo esto que hay, ¿no? Todos los preparativos, por así decirlo. Yo recuerdo mucho el tema de las cartas, ¿no? Escribirle la carta. Era todo una experiencia increíble y muchas veces inolvidable esta para mí también. La primera carta, donde tú querías algo y no sabías ni cómo escribir, pero había un acompañamiento también de los papás. Ahora es un poco todo más diferente, de pronto, pues, hasta mail. Le mandas un mail a Papá Noel. Entonces, sí, ahora todo es más práctico. No, pero es muy importante el tema de que permitamos a los niños creer, digamos, en fantasías en general a través del juego, ¿no? Es como la importancia del juego simbólico. En un juego es como si, ¿no? Este muñeco es como si fuera el animal. Este muñeco es como si fuera tu papá. Entonces, el como si dentro de un juego ayuda muchísimo en las representaciones de los niños de la vida diaria. Muy bien. Estamos preguntándonos, es saludable, de que los niños crean en Papá Noel. ¿Qué opinan ustedes? A ver, cuéntenos, ¿usted creyó en Papá Noel? ¿Creía? ¿Y hasta cuándo creyó? ¿Cuándo se dio cuenta de que Papá Noel no existía? 2, 2, 5, 3, 5, 3. Pero ojo, que esto viene de una, como bien nos lo ha dicho, viene de una tradición de San Nicolás, ¿no? De un sacerdote, me parece. Sí, que empezaba a regalar cosas a los niños, ¿no? Exacto, y que también, como hay diferentes leyendas dentro del país también, ¿no? Tal cual como el dios, el dios solo, ¿no? La Pachamama, en realidad, claro. Mucha terminología. Interesante, interesante esas ilusiones. Tenemos llamadas. Aló, muy buenos días. Aló. Buenos días, doctor. Bienvenido a Radio Capital. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama, por favor? Me llamo Franklin, doctor, nuevamente. Quiero dar una opinión. Por supuesto. Quizás, las navidades, hace muchos años, yo tengo 45 años. Las navidades mías, y mi padre siempre me enseñó lo que era el Papá Noel. Yo lo transmití a mis hijas. Pero hace muchos años. Pero hoy veo que mayormente ya la Navidad se le ha perdido el encanto porque ya no es un compartir. Ya no es esperar las 12 con los niños, con los regalos. Ahora es más materializado, más comercial, como ha cambiado tanto la evolución de la tecnología. Ahora un niño ya no te pide una muñeca. Ahora una niña te pide un iPhone, un celular, te pide una tablet. Entonces, ¿dónde estamos los padres? Los padres, ¿no? Que somos participios de darle el celular al hijo para que el hijo se entretenga, mientras el otro está viendo la novela. O sea, la Navidad, yo creo que se va preparando desde mucho, hace mucho tiempo. A los niños hay que enseñar primero a creer en Dios. Bueno, cada uno tiene una religión, se respeta, ¿no? Y ya te hablo en el ambiente católico, es llevarlo a la misa, a la iglesia, a que vaya conociendo, a identificándose con el amor a Dios, al prójimo. No esperar la Navidad y que el niño te diga, yo quiero, bueno, pues yo quiero un celular, quiero un spinner. No. ¿Cuántos padres no tenemos para darle un regalo al hijo? Así es. Y lo más importante es la cena, es el nacimiento de Jesús. Así es. ¿Cuántos padres hoy no tienen el trabajo para darle una Navidad, un buen regalo a su hijo? Pero si nosotros le enseñamos el sentido de la Navidad, que es el amarse, el amar a Dios, el creer en un Dios, ¿no? Digo, cada uno tiene una religión y cada uno hace su Navidad como mejor de pareja, pero yo le hablo de hoy. El niño ya no quiere una Barbie como antes, no quiere un Ken, no quiere una pista de carrera, no quiere la pistolita, no quiere el monopolio, no, quiero un celular. ¿Y qué hacemos con el celular? No estamos incentivando el niño que se mecanice, que se materialice. ¿Dónde está lo espiritual? ¿Dónde está lo sentimental? Lo importante es que la cena. Frank, excelente. Un abrazo a ti también. Gracias por estar en Sintonía de Radio Capital. Lo que dice Frank es una cosa muy sincera, ¿no? Yo creo que justamente esto, el Papá Noel es un símbolo, es un símbolo de ilusión, es un símbolo de fantasía, pero justamente el niño no debe perder, yo creo yo, y ahora en el siguiente bloque te pediría que me expliques un poquito eso, que no debería perder esa ilusión, esa blancura de la inocencia de creer en algo. Porque a veces perdemos esa inocencia, ¿y qué nos queda? Estamos con la psicóloga Silvana Ardito, Silvana, discúlpame, Ardito, está con nosotros, y estamos hablando sobre, ¿es saludable que los niños crean en Papá Noel? Yo sigo creyendo en Papá Noel, no sé ustedes. Coméntenmelo al 212-5353, Radio Capital, central de Radio Capital. Soy el doctor Dante Nietzsche y regresamos en breve momento. Muy bien, continuamos con el programa de Buena Salud aquí en Radio Capital. Estoy con la psicóloga Silvana Ardito. Estamos conversando sobre si es bueno que los niños crean en Papá Noel. ¿Qué opina usted? 212-5353, 212-5353, estamos ahí. A ver la risa de Papá Noel. Muy bien, vamos a recibir unas llamadas, ¿te parece, Silvana? Aló, muy bueno, tenga usted muy buenos días. Son las 12 y 49, ¿no? Ya es buenas tardes, ¿no? Muy bien, aló. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Cristian. Cristian, ¿te escuchamos? Este, doctor, mira, qué bonito e interesante. Pero yo tengo una niña de 6 años y de 8 años. Ya. Pero mis niñas no creen en Papá Noel. No creen porque es solamente como ellos ven dibujitos, es solo una fantasía, nomás. Ya, claro. Pero le digo, hija, pidan su regalo a Papá Noel. No, Papá, eso no existe. Tú no vas a comprar. Ajá, me dicen eso. Entonces, a ellos sí les emociona la Navidad porque, me dice, papá, vamos a comprar nacimiento, papá, el arbolito, papá, las luces. Pero de repente, tú eres su Papá Noel. Ajá. Entonces me dice... Tú eres su Papá Noel. Claro, porque me dice, papá, tú tienes que trabajar para que nos compren estos regalos. Claro. Porque Papá Noel no existe, me dice, solamente es una fantasía, me dice. Claro, pero la fantasía del Papá Noel, del que da regalos, eres tú. Oye, qué lindo lo que me estás diciendo, Cristian. Yo creo que eres el mejor representante de Papá Noel que se puede tener. Gracias. Gracias. No, gracias a ti, Silvana. Tú que conoces la psicología del ser humano. ¿Qué te parece esta situación de Cristian? Él se preocupa para que crean en algo. Claro. Pero de repente él es el Papá Noel. Claro, y está bien que la niña crea que realmente es la realidad, como yo digo. Cada niño, a una edad diferente, percibe la realidad tal como es. Ella, de pronto, a los cinco o seis, como ahora están tan estimulados los chicos, están, como dice él, con los dibujos que ya cada vez están como si fueran más para adultos. Entonces, está bien que siga. Es más, como él dice, de repente la ilusión del símbolo del árbol o de las luces. Ok, pero si ella cree que es el Papá, genial, que no lo mantenga así. Sí, de pronto igual puede, de repente de más pequeña, ha podido tener alguna ilusión o alguna fantasía. Pero igual es pequeña, igual es pequeña y creo que hay que respetar los tiempos de los niños, ¿no? Con el tema de los juegos. Oye, yo cuando dije, al término del bloque anterior, dije, yo sigo creyendo en Papá Noel. Yo lo colocaba en una metáfora, sigo creyendo en la ilusión, sigo creyendo en algo. Y yo creo que eso hace que un ser humano pueda seguir viviendo. Sí, motivado, con expectativas, ¿no? Y justamente lo que mencionaba, es muy importante la fantasía y la ilusión dentro del desarrollo de nuestras funciones ejecutivas del ser humano. Claro, y Papá Noel como Papá Noel es una imagen, el gordito barbón de vestido rojo. Ya, pero el Papá Noel puede ser el papá, puede ser la abuelita, puede ser en sí la magia. Es lo que representa para el ser humano. La magia de la Navidad, ¿no? Exacto. Muy bien, seguimos con las llamadas. Aló, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Daniel. Daniel, ¿de dónde nos llamas, Daniel? Desde Surco. Desde Surco. Daniel, te escuchamos. Mire, bueno, es válido que cada niño piense y crea lo que sueña o anhela y todo eso, ¿no? Pero, pensándolo, no sé, mi humilde opinión, pienso de que los niños siempre son soñadores, siempre están queriendo hacer de que, queriendo creer en algo, ¿no? Es decir, creo que todo tiene su tiempo. Es decir, cuando eres niño crees en una cosa, cuando eres más grandecito ya empiezas a creer en otra. Por ejemplo, yo, a mi hija yo sí estoy queriendo que crea en Papá Noel, ¿no? O sea, básicamente, no porque sea algo malo, sino porque los niños siempre tienen una ilusión, ¿no? Una ilusión de que alguien le traiga el regalito, ¿no? En este caso, yo le dejé un regalo, por ejemplo, ayer en El Árbol. No dejé que me lo miraran y que su mamá tampoco, y lo dejamos ahí. Miña, te ha mandado Papá Noel, le digo. Y al comienzo me dijo, no, tú lo has traído. Pero, hijita, yo no he entrado, le digo yo. ¿Has visto que he entrado con las manos vacías? Ah, sí, ¿no? Porque anteriormente vimos una película de Papá Noel y le encantó, ¿no? O sea, yo creo que esas cositas hacen que los niños... La ilusión, la expectativa que habrá en ese regalo, que habrá en esa caja, ¿no? Eso es lo lindo. Todo tiene su tiempo, pienso que todo tiene su tiempo. Debe fantasear en ese momento, ¿no? Qué bueno, qué bueno, gracias. Gracias. No, gracias a ti por estar en Sintonía de Radio Capital. ¿Tendemos, atendemos otra llamada? No, mejor ya tenemos. No, y esa emoción de disfrute también, qué maravilloso, ¿no? Donde el papá también, o los papás les permitan a los niños y respeten también el hecho de que si quieren creer o creen en algo o realmente no porque están muy sobreestimulados o con mucha información de más, ¿no? Y me gustó el papá. Él está ilusionado también. Sí, él es el niño y todos tenemos un niño dentro. Eso es lo que te iba a decir. ¿Todos tenemos un niño dentro? Sí, sí, sí. ¿Debemos ocultarlo? ¿Debemos apartarlo? ¿No? ¿Debemos matar a ese niño y ser el adulto, la persona que sabe todo? La misma sociedad nos los mata, ¿no? Nos los duerme un rato, pero nosotros podemos seguir jugando, podemos seguir viendo. Justo lo que mencionaba a partir del estar contentos y de la risa, ¿no? Claro. Una persona que trabaje, de pronto una persona seria no es porque trabaje mejor. De pronto tenemos siempre muchos estereotipos y decimos, no, esta persona es muy graciosa. No, eso no tiene que ver nada. Es más que bien que pueda cada uno disfrutar a su manera y seguir siendo, como digo, el tema de las funciones ejecutivas. Seguir trabajando, tener objetivos, tener metas y de la mejor manera posible, ¿no? Estamos con el estrés siempre encima, obviamente. Claro. Y nos ponemos cual robots. En un mundo como el nuestro, en un mundo como ahora que vivimos tan rápido, tan estresados, pensando en el dinero, pensando en que mañana tenemos algún compromiso, que la deuda está que pagar. Creo que esta fiesta nos hace reflexionar que también podemos ser el niño que no, que por un rato, ese niño que no tiene esos compromisos y que no está desesperado ni va a tener esa preocupación, que puede ser volver a ese niño de los tres, tres, cinco años. Exacto. Esperemos que sí, que no solo sea en época navideña, ¿no? Que sea todo el año. Sería ideal. Que no sea solo el 25 de diciembre. ¿Recibimos una llamada, te parece? Una llamada. Aló. Aló, muy buenos días. Aló. ¿Está ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, tiene razón. 12 y 56. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama, por favor? Soy Cristian del Rímac. Cristian del Rímac. Cristian, te escuchamos. Bueno, con respecto a esto que están hablando de Santa Noel, Santa Claus, o no sé qué otro nombre más tiene. Tiene mil nombres. Sí, efectivamente. Tiene muchos nombres. Yo no estoy de acuerdo porque lamentablemente vemos que en muchas oportunidades han dado más protagonismo en sí que el mismo niño Jesús. Claro. Eso es lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Lo mismo en las propagandas de los comerciales, ¿no? Televisivos, radiales, escritos, Papá Noel por todas partes. Como yo le digo, pues no, una publicación en mi sello. Ya me tiene harto Papá Noel ya. Claro. Que tiene harto por tener porque la Navidad es el niño Jesús y los padres deben enseñar eso a sus hijos. Muchas gracias. Excelente. Sí, 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 yo también estoy de acuerdo con su opinión. Sí, coincido totalmente, ¿no? El tema del consumismo, ¿no? Que quieren, obviamente, vender, 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 y obviamente a los niños lo que más le llama la atención va a ser el personaje gracioso que pueda salir. Y que obviamente, como la persona que ha llamado dice, ¿no? Parte de la familia, parte de la solidez, de la base de los valores, del acompañamiento, justo lo que mencionó el primer oyente que llamó, ¿no? La importancia de que haya, de pronto, no necesariamente una cena, sino acompañamiento de familia. Entre la familia, ¿no? No solamente en Navidad, sino en realidad todos los días del año. Que no sea solo Navidad el momento especial donde tiene que haberla. Es necesario. Ahora que hay muchas familias que, bueno, no está papá o no está mamá, o están muy, muy solo los niños, es muy importante que, por favor, tomen conciencia y reflexionen, no solamente que pasen estas fiestas, sino en general. Correcto. Sí. Silvana, lindo, 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 lindo reflexionar sobre lo que es realmente la Navidad. El espíritu familiar, la ilusión, la inocencia, y el nacimiento, porque es un nacimiento de seguir con estas ilusiones, ¿no? Exacto. Silvana Ardito. Sí. Psicóloga. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde te ubica? Tienes un papel. Sí, hay una página en Facebook, Silvana Ardito, psicóloga. Ardito, ¿cómo lo escribes? Ardito con doble T. Con doble T, pues sí. Psicóloga, sí. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Muy amable. Muy amable, realmente, tratando estos temas navideños. Y pues sigamos teniendo ilusiones. Yo pienso que sí. O sea, tengamos la edad que tengamos. Yo creo que tener ilusiones es algo muy bueno. No sé si lo compartan ustedes, su opinión importa y su salud importa aquí en Radio Capital. Llegamos al final del día sábado. Mañana también estamos de 11 a 1, recuerden, está este programa de Buena Salud. ¿Qué temas tenemos para mañana? ¿Lo tienes ahí? Sí, vamos a comentar qué temas tenemos para mañana. Está nuestro productor Julio Porto. Julio, ¿qué temas tenemos para mañana? Para que sepan nuestros amigos. Doctor, para mañana 16 de diciembre tenemos justamente este tema muy importante que sufren mucho los peruanos sobre la diabetes, ¿no? Ok. Una enfermedad que debemos controlar en estas fiestas, ¿no? Para eso tenemos una médico endocrinóloga. Correcto. Muy importante, ¿no? Se acerca la Navidad y me siento triste. Sí, oye. Yo también, la Navidad un poquito que la ambigüedad, ¿no? De alegría y tristeza recordando a los seres. Vamos a conversarlo. Y acá es tu familia, Radio Capital y Buena Salud. Julio, muchas gracias. Gracias por la producción. Excelente, Julio. Shony, en los controles. Muchas gracias, Shony. Y Marco Rullero en TV, que ha hecho posible que hagamos este programa. Estoy contento. Bueno, mañana nos vemos. ¿Qué le parece? Mañana y ustedes continúen con la buena programación de Radio Capital, que justamente desde los fines de semana es una programación familiar. Viene, échale, ¿qué viene? Échale salsa a la cumbia. Justamente, música para poder almorzar, tranquilos. Muy bien, de mi parte, el doctor Dante Nicho les dice que tengan una tarde saludable.